El Valle, Magdalena, Atlántico y Nariño son los departamentos más afectados por la oleada invernal en el país. Hasta el momento los estragos registrados están en 255 municipios. Según la Dirección de Gestión de Riesgo del Ministerio del Interior y Justicia, cerca de 258 mil personas han resultado damnificadas por el invierno. Según reportes, 50 personas han perdido la vida, 119 han resultado heridas y 8 fueron reportadas como desaparecidas. 357 viviendas resultaron destruidas y 43 mil más afectadas por el rigor del invierno. Para la atención de esta cruda temporada, el Gobierno Nacional ha destinado recursos por más de 5 mil millones de pesos que se han invertido en colchonetas, menajes, comida, medicamentos, materiales de construcción, barricadas y ayudas económicas para los municipios afectados.